Me encantó esta manera de allí de trabajar, que cada foto tomaba su tiempo. En el estudio, por ejemplo, podía tomar todo un día o más hasta tarde en la noche para terminar una imagen. Está como, había como los sets de teatro que estaban hechos, estaban muy precisas las luces, o el trate de hacer cosas, a lo mejor no funcionaba, teníamos que rehacerlo, porque a esta época no había Photoshop, entonces la imagen final estaba en la imagen, entonces de vez en cuando, la mayoría del tiempo, tomaba mucho tiempo. Siempre lo paso muy bien con él, estaba una persona muy polite, muy linda conmigo, y aunque habíamos hecho de las fotos muy transgresivas, o estoy muy desnuda, completamente desnuda, siempre estaba con mucho, por la imagen, no sé la palabra, pero estaba muy bien conmigo. Fue realmente muy transgresiva por el momento, porque no había este tipo de... ni en el editorial, digamos, de French Vogue, de Vogue Francés, tampoco en la foto comercial. Entonces, Guy Bourdain empujó todos los tabúes, rompió las barrieras que había y demostraba un otro tipo de fotografía o de imagen.